Mi nombre es Lorena Carmona, yo soy abogado de la División de Municipalidades del Comité 1 que ve materias orgánicas municipales y la exposición que les voy a presentar ahora es acerca del alcalde. Los temas que vamos a analizar son, en primer lugar, varios aspectos generales en relación con el alcalde, en segundo lugar, incompatibilidades e inhabilidades, luego las causales de cese en el cargo de alcalde, luego la incapacidad, su progancia y suplencia en este cargo, posteriormente vamos a ver las atribuciones del alcalde y finalmente la responsabilidad administrativa del alcalde. En primer lugar, hay que partir diciendo que el alcalde es elegido por sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de la de los concejales, porque desde hace un tiempo ya el alcalde dejó de tener el carácter de concejal, ¿cierto? El periodo es de cuatro años, reelegible, y para postular el candidato tiene que acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente y cumplir con los requisitos que están establecidos en el artículo 73 de la ley 186.95. Estos son tener ciudadanía con derecho a sufragio, saber leer y escribir, tener residencia en la región al menos durante los dos años anteriores a la elección, tener situación militar al día, no tener inhabilidades legales y no tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, ¿ya? Y tampoco pueden ser candidatos a alcalde quienes estén en alguna de las situaciones del artículo 74 de la ley 186.95, que básicamente se refieren a no ser miembro de las cortes, no pertenecer al Ministerio Público, son varias, no tener el carácter de ciertos cargos que ahí aparecen, ¿ya? Otra cosa importante es que él asume funciones en la sesión de instalación del Consejo Municipal, que es el 6 de diciembre de cada año, como está establecido en el artículo 83 de la ley 186.95. Otra cosa importante de recalcar es que el alcalde tiene el carácter de funcionario municipal y, por ende, está afecto a los deberes y derechos de un funcionario, está afecto a la responsabilidad administrativa y también le son aplicables las normas sobre prioridad administrativa, ¿ya? Y esto es bien importante y esto ha cobrado específicamente el asunto de la responsabilidad administrativa y la prioridad que le es aplicable, ha cobrado mayor relevancia a contar de la modificación que introdujo la ley 20.742 a la ley 186.95, modificación que tuvo lugar el 1 de abril del año 2014, que fue bien transversal, abarca varios temas de la ley orgánica de municipalidades, pero hace especial hincapié en el tema de la responsabilidad que vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuarto lugar, y harto ojo con esto, le corresponde la dirección y administración superior del municipio y la supervigilancia de su funcionamiento, ¿ya? Esa es la principal labor del… esa es como lo que… la función que resume en el fondo la labor del alcalde, ¿ya? El alcalde también debe presentar oportuna y fundadamente al consejo para su aprobación ciertos documentos que son básicos para la marcha del municipio, algo que también les adelantó ya Jampier en su exposición. ¿Cuáles son estos documentos? El plan regulador comunal, el plan de desarrollo comunal, el presupuesto municipal, las políticas de la unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a su gestión y las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. Si el alcalde incumple, reiterada y negligentemente, esta obligación de presentar estos documentos básicos para la marcha de la municipalidad al consejo, este consejo puede requerirlo para que lo haga dentro de un término prudencial. Y si el alcalde persiste en su omisión de presentárselo, esa conducta puede ser considerada como una causal de notable abandono de deberes de la alcaldía. O sea, así de vital es que el alcalde presente en forma oportuna y fundada estos documentos. ¿A qué se refiere la ley con oportuna y fundada? En determinados artículos de la ley hay un plazo para la presentación de la mayoría de estos planes y programas y fundadamente, acompañando todos los antecedentes necesarios para que el consejo pueda pronunciarse de manera responsable e informada acerca de estos documentos tan relevantes. En sexto lugar, es importante que les cuente que el alcalde participa de las sesiones del consejo presidiéndolas. Su voto no se considera para efectos del cálculo del cuórum para sesionar, pero sí para calcular el cuórum para adoptar acuerdos. Cabe indicar que las materias que requieren acuerdo del consejo son de iniciativa del alcalde. Sin embargo, el consejo, un concejal puede excepcionalmente, el de propia iniciativa, someter ciertas materias a consideración del consejo en la medida que sean materias que no inciden en la administración financiera. Otra cosa importante, la que también les pido que tengan artojo hoy día, es que el alcalde tiene que dar cuenta pública al consejo municipal y al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad, debiendo invitarse a esta sesión a las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna. Tiene que invitar entonces a esta sesión a las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna. Esta cuenta pública se efectúa por informe escrito, pero debe ser expuesto en una sesión de consejo al que se invitan entonces a estas autoridades y a estos representantes de la comunidad. Y la cuenta pública, también es importante mencionarles, tiene que tener ciertos contenidos mínimos que la ley establece. En esta materia de la cuenta pública, también la ley 27.4.2 introdujo varias modificaciones dándole una mayor relevancia a la cuenta pública, sin duda, por cuanto pasó de bastar que fuera un simple informe escrito a seguir siendo un informe escrito, pero que tiene connotación pública porque tiene que ser presentado en una sesión de consejo a la que asisten representantes de la comunidad y autoridades. Es un acto como de connotación pública desde la ley 27.4.2. Y también otra modificación importante en la que se manifiesta la mayor importancia que se le da es que se aumentaron los contenidos mínimos de la cuenta pública. No les voy a dar ahora el detalle en el material que les va a llegar con posterioridad, ahí aparece para no llenarlos con tantos datos, chicos, pero lo que les quiero decir es que al aumentarse este contenido mínimo, lo que la ley quiso en definitiva es fortalecer el deber de transparencia al que los municipios están sometidos. Porque cada vez es necesario que vayan dando cuenta de más datos importantes en esta cuenta pública, que un extracto va a ser difundido a la comunidad y, sin embargo, la cuenta íntegra va a estar a disposición siempre de los ciudadanos. La idea es que la información importante del municipio esté ahí disponible para que los ciudadanos puedan enterarse de las cosas más importantes de la marcha del municipio. Otro tema es que al término de su periodo, el alcalde tiene que entregar un acta de traspaso de gestión que contiene información consolidada acerca de contenidos mínimos de la cuenta anual antes referidos y de contratos y concesiones vigentes. Esta acta va a estar suscrita por el secretario municipal y el director de control y la idea es entregarla al nuevo alcalde y los concejales que asumen. En el fondo es como entregar la casa ordenada con la información básica del periodo anterior y de la administración que están recibiendo. El alcalde tiene derecho a percibir una asignación de dirección superior, que es imponible y tributable, que se considera renta para todos los efectos legales y que corresponde al 100% de la suma del sueldo base y de la asignación municipal. El gasto que irrogue esta asignación se efectúa con cargo del presupuesto municipal y esta asignación es incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público distinto a los que contempla el respectivo régimen de remuneraciones y también con la percepción de pagos por horas extraordinarias. Se aceptúa esta incompatibilidad el ejercicio de derechos que atañen personalmente al alcalde, la percepción de beneficios de seguridad social y renunciables, los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio y del desempeño de la docencia. Estas son las excepciones a la incompatibilidad que la ley establece de esta asignación. Otra cosa importante en relación con el alcalde es que la ley 18.095 establece el deber de abstención en el sentido que los alcaldes no pueden tomar parte en la discusión de asuntos, en la discusión y votación de asuntos en el que los subparientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad tengan interés. Esto se vincula con el principio de prioridad que les dije al comienzo al que están sometidos los alcaldes y todos los funcionarios públicos. Y quería brevemente darle una reseña de este principio, dada la importancia que tiene en conexión con lo que vamos a ver más adelante, que es el tema de la responsabilidad administrativa. Básicamente, bueno, esto está regulado en el artículo primero a nivel constitucional, en el artículo octavo y luego también en la ley de bases de la administración y también en la ley de procedimiento administrativo. En la Constitución, el artículo octavo señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de prioridad en todas sus actuaciones. Ese es el marco primero de donde emana el principio de prioridad y luego el artículo 52 de la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la administración del Estado, establece que el principio de prioridad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Este interés exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Ese interés se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de ejecución de normas, planes y programas, en la integridad ética y profesional en la administración de los recursos públicos que se gestionen, en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa en conformidad a la ley. También luego, más adelante, esa misma ley en el artículo 62 establece ciertas conductas que contravienen especialmente el principio de prioridad. Y el artículo 12 de la ley 19.880, que es la ley de bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración, establece de manera similar al deber de abstención que veíamos ahí, de manera más general quizás, en su número 1, artículo 12 número 1, que deben abstenerse de intervenir en el procedimiento respectivo las autoridades y funcionarios de la administración que tengan interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquello. O sea, lo que les quiero remarcar es que la ley, en la Constitución y la ley, en varios textos, está muy preocupada de que la probidad sea un principio que guíe la actuación de los funcionarios en general y del alcalde también en particular. Y esto se va a ver reflejado después también en el tratamiento que se le da a la responsabilidad administrativa del alcalde en virtud de la modificación que introdujo la ley 27.4.2. Ese era un repaso que había que hacer en relación con la probidad a raíz del deber de abstención que me pareció útil. Ahora vamos a pasar a ver las incompatibilidades e inhabilidades. El cargo de alcalde es incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública que sea retribuido con fondos estatales, ¿ya? Excepto con empleos o funciones docentes hasta el límite de 12 horas semanales, ¿ya? Por otra parte, si es electo alcalde un funcionario que está regido por alguno de los siguientes estatutos que voy a mencionar. La ley 18.834, que es el Estatuto Administrativo General. La ley 18.883, que es el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. La ley 19.070, que es la ley que rige a los docentes municipales. La ley 19.464, que es la que rige a los no docentes. O la ley 19.378, que es la que rige a los funcionarios de la salud municipal. Si es electo funcionario algún, si es electo alcalde, perdón, algún funcionario que ya está afecto a esos estatutos, la ley establece que tiene derecho a que se le conceda un permiso sin goce de remuneraciones por el tiempo, en el cargo que está sirviendo, por el tiempo que dura el cargo alcaldicio, ¿ya? Excepto si se trata de un cargo de exclusiva confianza al que está ejerciendo regido por estos estatutos, ¿ya? En tercer lugar, hay una inhabilidad sobreviniente que afecta al alcalde que por sí o en representación de otra persona natural o jurídica, celebre contratos u autor y cauciones en favor de la municipalidad o tenga litigios pendientes con esta durante el mandato alcaldicio, ¿ya? Ahora vamos a ver las causales de cese en el cargo de alcalde. Estas causales son cuatro, ¿ya? Están establecidas en el artículo 60. La primera es la pérdida de la calidad de ciudadano declarada por el TER cuando concurra a alguna de las circunstancias que prevé el artículo 17 de la Constitución, ¿ya? La segunda es la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente que la declara el TER a requerimiento de a lo menos dos concejales de la misma municipalidad y el alcalde que tenga conocimiento de que le afecta alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente está obligado a darla a conocer al consejo lo antes posible, ¿ya? Tan pronto como la conozca. En tercer lugar, y este quizás es el más relevante, la remoción por impedimento grave, por contravención grave a las normas sobre probabilidad o por notable abandono de deberes requerida al TER y declarada por el TER, pero requerida por un tercio de los concejales en ejercicio, ¿ya? Los concejales pueden pedir el cese o bien la aplicación de ciertas medidas disciplinarias al alcalde, que son la censura, multa o suspensión de 30 días a 3 meses, ¿ya? Este cese se produce una vez que está ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral Regional, ¿ya? ¿Qué significa que está ejecutoriada? Que ya no hay recursos posibles en su contra, que está firme, ya no hay nada que hacer en relación con esa resolución. Tratándose del notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probabilidad, el alcalde que una vez que se le notifica la sentencia de primera instancia, se produce eso, sigue ahí un efecto distinto, que es que hay ya en ese momento una suspensión en el cargo y es necesario que se elija un alcalde suplente. Ya a contar de la notificación de la sentencia de primera instancia, no obstante que no esté aún ejecutoriada, ya tiene un efecto que es la suspensión en el cargo y por lo tanto la elección de un alcalde suplente. Al quedar ejecutoriada esa resolución, se produce el efecto de la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por 5 años, ¿ya? También es importante contarles que, a contar de la modificación introducida por la ley 20.742, la ley define ciertos casos en que concurre el notable abandono de deberes, cosa que antes no estaba en la ley, no había ejemplos tan concretos como estos, ¿ya? Hay notable abandono de deberes, por ejemplo, cuando hay por parte del alcalde una transgresión inexcusable, manifiesta y reiterada de sus obligaciones establecidas por la Constitución o las normas jurídicas. También cuando hay una acción u omisión que causa grave detrimento al patrimonio municipal y que afecta gravemente la actividad del municipio, que tiene que en fondo beneficiar a la comunidad local. Y, en tercer lugar, la ley establece que hay notable abandono de deberes cuando el alcalde, de manera reiterada, no paga las cotizaciones, no paga íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales de los funcionarios y de los trabajadores de los trabajadores de servicios traspasados en general, ¿ya? El alcalde tiene que velar por el cumplimiento de esta obligación y, de hecho, tiene que trimestralmente rendir cuenta al Consejo del Estado de cumplimiento de esa obligación. Y la cuarta causal de cese es la renuncia por motivos justificados, aceptada por dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo. Ahora vamos a ver la incapacidad, su progancia y suplencia del alcalde. La ley establece que el alcalde cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna causal prevista en el artículo 16 de la Constitución se entenderá temporalmente incapacitado para ejercer su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure dicha incapacidad, ¿ya? Por ende, cuando esto pasa el alcalde tiene que ser subrogado o suplido. Durante el año pasado, en la División de Municipalidades tuvimos ocasión de conocer varias consultas vinculadas con esta incapacidad temporal de varios municipios, de Chile Chico, de Lolol, de San Fabián de Alico, de Yanquihue, de hecho, por acá cerca. Y hay harta jurisprudencia que desarrolla este tema, por si tuvieran dudas. Es muy técnica como para verla acá, pero a lo que voy es que en relación con esta incapacidad hemos tenido como ocasión de desarrollar varios temas, ¿ya? En segundo lugar, les tengo que contar que la ley establece que cuando hay ausencia o impedimento no superior a 45 días, lo que opera es la subrogancia. Y que cuando la ausencia o impedimento es superior a 45 días, lo que opera es la suplencia, ¿ya? Vamos a ver primero la subrogancia. La subrogancia opera por el funcionario que le siga al alcalde en el orden de jerarquía dentro del municipio, con excepción del excluido el juez de policía local. Y también la ley establece que el alcalde puede alterar este orden. ¿Podría el alcalde, previa consulta al consejo, designar como subrogante a un funcionario que no sea el que estrictamente viene en el orden, ¿ya? La jurisprudencia social ha precisado que esta facultad de alterar la subrogancia no puede ser en un aspecto diverso al orden de la misma, como sería, por ejemplo, designar en calidad de subrogante a un funcionario que no pertenece a la planta, ¿ya? Tiene cierta facultad, pero no puede llegar a tanto. La subrogancia puede extenderse hasta 130 días si es que se debe a motivos de salud o razones médicas. La subrogancia comprende la representación judicial y extrajudicial del municipio y el derecho de asistir a las sesiones, pero solo con derecho a voz, ¿ya? La representación protocolar y la convocatoria al consejo durante el periodo de subrogancia le van a corresponder al concejal que preside el consejo, que va a ser aquel concejal que haya obtenido en la respectiva elección municipal el mayor número de votos ciudadanos. Una situación un poco distinta a esta subrogación, que es la general, es la que se produce, la que se regula en el artículo 107, inciso 3º, que es la subrogación que se produce en el periodo previo a una elección, como va a ocurrir ahora pronto en septiembre y octubre, ¿cierto? La elección va a ser en octubre y la ley establece que 30 días antes de la elección hasta un día siguiente a la elección, el alcalde que va a repostular al cargo tiene que ser suplido, ¿ya? O sea, subrogado, perdón. Tiene que operar una subrogancia. Esa subrogancia es un poco especial porque en virtud de la modificación introducida a este artículo por la ley 20.742, durante ese periodo el alcalde, no obstante estar siendo subrogado, conserva su remuneración y tiene derecho a voz y a voto en el consejo, ¿ya? No obstante, la presidencia del consejo va a ser ejercida por un concejal que no esté repostulando ese cargo o al cargo de alcalde. La idea es que no preside el consejo un concejal que esté participando también de la elección, ¿ya? Si hubiere más de uno en esa situación, si hubiere más de un concejal que esté repostulando a su cargo o que se esté postulando alcalde del mismo municipio, la presidencia le va a corresponder al concejal que hubiera obtenido individualmente mayor votación en la respectiva elección municipal, ¿ya? Y si es que todos se están repostulando, se va a elegir por sorteo, ¿ya? Que eso puede darse en realidad, es bien probable. ¿Veamos las consultas al final? Por favor. Bueno, ahí está, al comienzo de la mía está lo que les había dicho recién, ¿ya? La ley no regula la remuneración, la ley establece que el alcalde conserva su remuneración, no está resuelta la remuneración del subrogante y respecto a este artículo, la verdad es que como es modificación introducida por la ley 20.742, el 1 de abril del año 2014, todavía no, esta subrogación todavía no se ha producido o regida por esta ley en el fondo, ¿va? Recién este año, en septiembre, vamos a empezar a tener estos casos y probablemente vamos a tener que resolver dudas como esta u otras miles que puedan venir, ¿ya? Así que no le puedo dar mayores antecedentes en realidad, en relación con esto, porque no hay nada escrito. Bueno, en relación ahora con la suplencia, la suplencia se produce cuando hay ausencia o impedimento superior a 45 días, ¿ya? Y la suplencia opera por el concejal elegido en sesión especialmente convocada al efecto por el consejo, de acuerdo a un mecanismo que se prevé para la vacancia, pero que también opera para otras, para la suplencia en general. La elección del nuevo alcalde es por el tiempo que resta para cumplir el tiempo de su periodo alcaldicio y es por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, ¿ya? Esta mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, ese quórum, tiene cierta excepción que está establecida en la ley en la medida que, como lo vamos a ver más adelante, en ciertas sesiones no se logre acuerdo, en algún momento se establece un quórum distinto, ¿ya? Porque la ley 2742 también modificó este tema, dado un problema que se produjo en varios municipios, puntualmente en la Municipalidad de la Florida, tuvimos hace un tiempo, como en el 2011 creo, un problema grande porque el alcalde renunció y se produjo la situación de que el consejo deliberadamente, parece todo indicado que era como un poco deliberado, no asistía a las sesiones y no había forma de que se realizara la elección del alcalde suplente, cosa que tuvo al municipio paralizado por mucho tiempo, ¿ya? La ley 2742 vino a modificar esta y a solucionar esta situación, estableciendo ya un procedimiento como de emergencia para que en definitiva en ese tipo de casos haya una solución y exista la posibilidad de elegir un alcalde a pesar del entorpecimiento que ciertos concejales pudieran estar efectuando. Acá está el procedimiento para esta elección, ¿ya? Si no hay mayoría absoluta, se repite con las dos mayorías relativas. Si nuevamente no hay mayoría absoluta o hay empate, se entiende elegido aquel que haya tenido más votos ciudadanos en la elección municipal respectiva, ¿ya? Esta elección se produce dentro de los 10 días de producida la vacante y el secretario municipal tiene que citar a esta sesión con 3 días al menos de anticipación. Si la sesión no se realiza en la fecha fijada, se fija una nueva sesión dentro de 10 días de la sesión fracasada. Si nuevamente no se realiza, se fija nuevamente otra sesión dentro de los 10 días de la última sesión fracasada. Y si nuevamente no se realiza, no, perdón, si esta tercera sesión no se realiza, no, esta tercera sesión se va a realizar con los concejales que asistan y va a ser elegido alcalde el concejal que obtenga mayor cantidad de votos. Aquí es donde se produce la alteración que yo les comentaba, porque la regla general en las suplencias es que deba haber mayoría absoluta y aquí basta con la mayoría simple. En esta tercera sesión, si ya no hubo en el fondo la otra mayoría, para darle un corte en definitiva se elige aconsejar al que obtenga la mayor cantidad de votos simples. Y si por cualquier motivo esa tercera sesión no se realizara, porque ningún concejal fue y en definitiva ni siquiera se pudo llegar a una mayoría simple de votos, la ley establece como solución que va a asumir el concejal con mayor número de votos en la elección municipal. Pero en definitiva lo que se quiere es que sí o sí la situación tenga un corte y haya un alcalde suplente. Eso con la suplencia. Y otro tema importante es que la ley establece que en caso de nulidad de un acto eleccionario va a asumir funciones el secretario municipal hasta la investidura del nuevo alcalde. Ahora vamos a enunciar y repasar brevemente las atribuciones del alcalde las que están establecidas en el artículo 63. Estas son las atribuciones del alcalde previamente tal, las que no requieren el acuerdo del consejo. En primer lugar está representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. Esto quiere decir que el alcalde es la cara visible del municipio. O sea, que estemos en un juicio o en materia extrajudicial en la relación con los vecinos, en los contratos que el municipio tiene que suscribir. Siempre es el alcalde el que representa a la municipalidad. En segundo lugar, proponer al consejo la organización interna de la municipalidad. Esto está vinculado con lo que les hablaba Yampier en la mañana acerca de las unidades municipales. Eso es algo que se regula a través del reglamento interno, en definitiva. En tercer lugar, nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo a las normas estatutarias que los rijan. Esta, en el fondo, es una derivación de lo que les comentaba al comienzo, que es, en el fondo, la dirección superior del municipio. En cuarto lugar, tiene que velar por la observancia del principio de prioridad administrativa dentro del municipio y aplicar las medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad también con las normas estatutarias que los rijan. En quinto lugar, tiene que administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo a las normas sobre administración financiera del Estado. Esto se vincula un poco con la elaboración del presupuesto, y con el cumplimiento de principios básicos en materia de gasto público, como son que cada gasto tiene que tener un correlato en el presupuesto. Todos los gastos tienen que tener una imputación presupuestaria. No se puede el municipio comprometer a gastar más dinero del que tiene establecido ya en su programa básico en esta materia, que es el presupuesto municipal. En sexto lugar, el alcalde tiene la facultad de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley. ¿A qué se refiere esto de que correspondan en conformidad a esta ley? Hay algunos bienes nacionales de uso público que, no obstante estar en la comuna, no son de administración municipal, pero son excepcionales. Por ejemplo, Vialidad tiene algunas atribuciones u otras entidades, pero en general las bienes nacionales de uso público de la comuna son administrados por el municipio y tanto respecto de estos como de los bienes municipales, el alcalde es el que tiene las atribuciones para administrarlos y para adoptar todas las decisiones que incidan en su uso. Esto se vincula, por ejemplo, con el otorgamiento de permisos y concesiones sobre bienes nacionales de uso público o sobre bienes municipales. Que son como bien frecuentes, tenemos ocasiones en la edición de ver varias veces problemas vinculados con concesiones o con permisos, kioscos, etc. Luego, otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, adquirir y enajenar bienes muebles, dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular, delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo las de las letras C y D, que eran, como vimos antes, el nombramiento y remoción de funcionarios y la aplicación de las normas de probidad y que se concreta en la aplicación de medidas disciplinarias, ¿cierto? Igualmente, podrá delegar la facultad para firmar bajo la fórmula por orden del alcalde sobre materias específicas. Luego, también, el alcalde tiene que coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la administración del Estado que corresponda y coordinar con los servicios públicos la acción de estos en el territorio de la comuna. Estas dos atribuciones en la letra K y en la letra L se vinculan, me parece, con, en el fondo, lo que está establecido en el artículo 10 de la ley, que es que el municipio tiene que actuar coordinadamente con los servicios públicos. Luego, la letra LL, ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad y de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 18575 que establece que los servicios públicos pueden encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad a los municipios preautorización otorgada por la ley y la celebración del contrato pertinente. En definitiva, esta atribución del artículo doble L dice relación con la ejecución, es como los actos necesarios para la marcha del municipio. Todas estas, en el fondo, son expresión de la dirección de administración superior que le corresponde al alcalde en su calidad de jefe del servicio. Pero esta es como la que le permite en el fondo dirigir el municipio en lo concreto. Luego, lo que les adelantaba antes también, convocar y presidir con derecho a voto las sesiones del consejo municipal como asimismo convocar y presidir el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil. También el alcalde puede someter a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal. Esto está establecido en el artículo 99 de la ley 18695 y se hace de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 100 y siguientes, ya que está bien regulado. Y la letra N de la ley establece finalmente que es atribución del alcalde autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo para el cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad. En el fondo, otorgar esa autorización excepcional vinculado a esto con el decreto ley 799, ¿cierto? del año 74. Ah, y las atribuciones del alcalde con acuerdo del consejo que están en el artículo 65 para un tema como más de orden van a ser analizadas después en la exposición de Ana María, pero básicamente también son atribuciones del alcalde, solo que ahí se requiere ese requisito adicional que es el acuerdo del consejo municipal. Ya, finalmente este es el último tema que les voy a comentar, la responsabilidad administrativa del alcalde. Partir diciendo que las municipalidades son fiscalizadas por la Contraloría, ¿cierto? Si en el ejercicio de esa función fiscalizadora la Contraloría llegara a advertir, determinar a la existencia de actos o omisiones, la Contraloría actos o omisiones ilegales, perdón, puede instruir un procedimiento disciplinario, ¿ya? Y si en ese procedimiento disciplinario la Contraloría estableciera que está acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, lo que tiene que hacer es remitir los antecedentes al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal pondere si solicita al Tribunal Electoral Regional la remoción del alcalde por contravención a normas sobre prohibidad administrativa o notable abandono de deberes, ¿ya? esto lo que está establecido fundamentalmente en el punto 3, 6.3 es una modificación introducida como les decía antes por la ley 20.642 y es una innovación en el sentido de que por primera vez se establece que la Contraloría podría remitir al Consejo y el Consejo podría en el fondo requerir alter la remoción, esto es una novedad esto no existía antes, ¿ya? Antes la jurisprudencia vigente lo que decía era que si bien al alcalde le son aplicables las normas sobre prohibidad no hay una autoridad que pueda aplicarle una sanción y por ende en definitiva era imposible hacerle un procedimiento disciplinario al alcalde, ¿ya? Ah, perdón pero es importante recalcar que aunque la Contraloría haya establecido de acuerdo a sus parámetros que está acreditada la responsabilidad siempre va a depender en definitiva de la decisión primero del Consejo de un tercio de los concejales de ponderarlo de igual manera y luego de que el TER también lo determine ¿ya? porque la última palabra en esta materia la tiene el Tribunal Electoral por supuesto ¿ya? Es importante que sepan eso El plazo para ser efectiva esta responsabilidad administrativa se cuenta desde la fecha de la correspondiente acción u omisión y también podrá incoercer un procedimiento dentro de los seis meses posteriores al término del periodo de un alcalde que ya se hizo en su cargo para los fines de aplicarle la causal de inhabilidad establecida en la ley que se refiere a la inhabilidad de ejercer cargos públicos por cinco años en el caso de que haya una resolución ejecutoriada del Tribunal Electoral Regional que declare el notable abandono de deberes del alcalde o su contravención grave a las normas sobre prioridad administrativa Bueno y finalmente comentarles también que otra de las modificaciones de la ley 2742 es que el alcalde reelegido es responsable de acciones y omisiones imputables del periodo inmediatamente precedente que afecten la prioridad administrativa o impliquen un notable abandono de deberes en definitiva en relación con esta materia la ley 2742 vino a darle mayor relevancia al tema de la responsabilidad administrativa del alcalde que antes de esta normativa en la práctica no existía la verdad por eso me parece importante que lo vinculen con la prioridad y sepan que esto es una modificación que la ley introdujo tendiente a darle mayor relevancia a la forma en que el alcalde ejerce sus funciones eso muchas gracias no existía ¿no? 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 ¿no?